Profesora Nuri, hay una situación acá y es con uno de los que siempre ha acompañado a Gustavo Petro y es el ex senador Gustavo Bolívar, quien lo ha criticado incluso desde que era senador, luego se separó, pero él dice yo soy fieles al proyecto del pacto histórico de la Colombia Humana, soy fiela al presidente Gustavo Petro, pero critica muchísimo con quien se ha reunido el presidente, cuando llegó Roy Barreras en campaña lo criticó, cuando llegó Armando Benetti en campaña también lo criticó y él ahorita dice yo creo en el presidente, pero definitivamente si pongo en duda las personas que lo están rodeando, esto también ha desdibujado digamos ese ideal que usted manifestaba y cómo leer esa posición de Gustavo Bolívar, yo decía que era muy, no era apasionado sino que era uno de los que se podía alejar y criticarlo desde una orilla. Una acotación, se lanzó a la alcaldía de Bogotá, creo que va marcando pésimamente y hoy decide retirarse de esa aspiración y se devuelve a ayudarle a la campaña o al presidente Petro, con la pregunta de María Andrea, ¿cómo entender este panorama o es que ya de entrada se dio cuenta que nunca va a llegar a la alcaldía de Bogotá? Bueno, hay que entender que el pacto histórico fue una estrategia electoral, no un partido político ni nada permanente, es una sola estrategia para poder llegar a ganar las elecciones, y ahí fue donde se unieron toda la cantidad de partidos o las disidencias de un partido y del otro para poder sumar las personas que necesitaban o la estructura electoral que necesitaban para llegar. En ese sentido, sabían perfectamente que con el solo proyecto de izquierda, que obviamente estaba en cabeza de Gustavo Bolívar, de mucha gente del polo, de una parte, de otro tipo de grupos políticos, no iban a ser suficiente para llegar, esos votos no alcanzaban a llegar. Entonces, el hecho de poder llegar un Roy Barreras, un Benedetti y otra cantidad de personas que sabemos que llegaron directamente a la campaña, hace que se desdibuje, se desdibuje como un pacto completo de gobernanza, solamente era para electoral, para ganar las elecciones. Ahora bien, el hecho de que, ¿cómo queda? Gustavo Bolívar ha sido muy coherente con su posición, siempre ha sido coherente el hecho de que él cree en el proyecto de izquierda, cree en la forma en cómo se debería manejar el país, es coherente con la crítica de llegar a esto.